Este sábado, sabemos que recorren el país. Enjoy mi cuña. Sabemos que nos enseñan a apreciar la arquitectura. Extraordinario. Pero lo que no sabemos es con quién se encontrarán. Además, la noticia focosa de la semana. Es como el diario en moto. Sí, pero yo entrego el diario acá en mi cuña. Yo quiero decir algo absolutamente inapropiado. La cocinante, la ropa. ¿Qué es lo de ti? Atlas de Chile, sábado en TVN. ¿Qué es lo de ti?